¿Por qué estás vestido de Papá Noel? Porque es Navidad No es Navidad todavía ¿Pero queda poco? Severete, queda mucho para Navidad todavía, hazme caso, queda mucho Que poco periodo de Navidad ya tenéis En el vídeo de hoy voy a daros una recomendación 100% buena Y aquí sí que me tenéis que hacer caso al 100% Porque es una recomendación que a mí al menos me ha salvado la vida en muchas ocasiones, ¿vale? Se trata de un app que se llama NoxCleaner Es un app que básicamente funciona para lo siguiente Ojo, no es un timo como estáis viendo Tiene 4,8 de puntuación en Google Play Esta app básicamente limpia directamente tu móvil, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona Y vamos a escanear ahora a ver cuánto me puede liberar del móvil, ¿vale? Esto va a hacer que tus juegos funcionen muchísimo mejor Tu móvil funcione muchísimo mejor también Mira, ¿eh? Ojo, ojo lo que me va a limpiar ¡Mirad esto, compañeros! Limpiar 3 gigas y pico, loco 3,5 gigas limpiados Todos estos son archivos de backups, cookies y mierdas así que se te meten en el móvil Y eso no lo bordas y luego dices ¿Por qué diablos tengo el móvil tan lleno si solo tengo una foto del choricillo y otra del nefa? Pues por eso, compañeros Porque hay un montón de mierda que se queda ahí en el móvil Y esta aplicación, pues, se la libera Es una aplicación que debe decir que es completamente gratuita, ¿vale? Y os dejaré aquí abajo en la descripción un link por si la queréis descargar, ¿vale? También se puede limpiar el tema del WhatsApp Mira, todas las fotos que te manda tu suegra Ahí en plan ¡Mira qué guapo este gatito! Pues eso lo puedes borrar tranquilamente con esta app O sea... No, ahora en serio Es una app que sinceramente va muy bien Sobre todo para liberar espacio en el móvil, básicamente Repito, es 100% gratuito No tienes que pagar absolutamente nada Y os lo dejo aquí abajo en la super descripción Y ahora sí, compañeros Empezamos el vídeo ¡Hasta ahora! Realmente Churicillo, tío No sé qué cojones vamos a hacer con él, la verdad Estoy muy tranquilo Así que déjame en paz Me tiene muy preocupado, Churicillo La verdad No sé qué diablos vamos a hacer con él ¿Ya sabes lo que le pillamos haciendo el otro día, Churicillo? Ah, bueno Pero a ver, eso fue su intimidad, tío La saludación Frotándose... Frotándose a la salchicha Y mirando en la foto mía Vaya, me han pillado Tocando a la zambomba y todavía no es la vida Preguntándose por qué los peces beben en el río Y yo no puedo beber en el río de Nexus ¡Ah! ¡Ah, por favor! Muy buenas, todos, ¿qué pasáis por su Nexus HD? Bienvenidos a un nuevo canal Hoy es un nuevo vídeo de Ark Hoy, chicos, estamos aquí porque vamos a investigar Algo que me dejó un poco raiado el otro día La habitación de Churicillo Vamos Exacto, vamos a verla Esto es algo que me tiene muy intrigado Vamos a ver Por lo que veo, aquí hay una bandera del gorila Que fuimos a matar el otro día Donde ni tú ni Churicillo estabais casualmente ¿Qué estabais haciendo en ese momento, Nefa? Pues cenando, compañero Yo solo te digo que había una velita en medio No te digo más ¿Y estos C4s qué hacen aquí? Estos C4s míos Míos Míos, todos tuyos, tío Este elemento que hay aquí es mío No me toques, eh Ese elemento que va a ser tuyo, Churicillo Con esa cara que va a ser tuyo ese elemento, Churicillo No, hombre, no me No me, no me que te quede, eh Así que tú No, tía ¿Cómo acaba de dar tú? Me acaba de dar un cringe que flipas el Churicillo, anda Tira pa'lante que me tiene frito, Churicillo ¡Me tiene frito! Vamos a ver la descripción de las tumbas del Churicillo A ver qué pone Aquí pone mi pene Y aquí pone el pene de Churi ¡Arre! No Y aquí pone La gracia del Churi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué pesado! Churicillo, es que en qué momento En qué momento se te ocurrió Coger y poner las tumbas aquí sabiendo cómo somos, tío Yo solo he puesto una, la otra la pusiste tú, Mongolo Ya, pues la pusiste aquí la tuya de tu dragón ese Y digo, la ponga al lado que la hay ilusión al niño Mira dónde están las nuestras Para que nadie nos las toque Allí al fondo Y tú aquí invadiendo espacio Espacio de la casa En tu mierda de tumbas No les habrá cambiado el Churi, ¿no? Espero que, por su bien, espero que no No, no es atrevido No es atrevido, ¿no? Vale Uy, tenemos que poner También hay una tumba Que tenemos que hacer un entierro a Maya 3 Chicos, se verete ahí Femba, ¿qué cojones hacéis ahí? Tira pájaros Porque no quiero reventarlos Que si no, chaval A ver, Maya Maya 2 Aquí vamos a poner Maya 3 Maya Vamos a cambiar las cenizas de lado Cambiamos las cenizas de lado Hacemos un trasplante de cenizas Y darme la otra tumba Y ponemos aquí Las cenizas no se consumen, ¿eh? El Churi está muy cerca Está cambiando Está cambiando el nombre ¡Mira, mira, mira! ¡Apore, apore, apore! ¡Apore! ¡Apore! Que no me respale la armadura Inútil ¡Claro! Hostia ¿Cómo te hemos pillado? Con eso no se juega, Churicillo Para, que le rompen la demás armadura Con eso no se juega, Churicillo ¡Con eso no se juega! Te lo tengo dicho mil veces, Churicillo Sabes que apuesta menos el mongol Espero que al menos sea divertido Severete mató a Maya 3 Bueno, lo voy a dejar así, va ¡Apore! A ver, a ver, ahí tengo razón Ahí voy a dársela Por cierto, vamos a matar Ya que estamos Vamos a matar también a Severete No, es broma, broma Bueno, vamos a hacer aquí un entierro Un entierro rápido Un entierro exprés, ¿vale? Vamos a hacer Bueno, he traído Tengo un poco de mocos Así que puede que hoy Mi flauta de nariz no salga del todo bien Así ¡Oh, Dios mío! ¡No, por favor, no! Puede que se convierta en una flauta de mocos Esta vez No en una flauta de nariz No, Nexu, no ¿Habéis visto la película de Flabber? Pues, hago por el tiempo ¡A la de One! ¿Habéis visto la película de Flabber? Pues, a mí no me gustó Nexu, no te disparo porque mira Ya tengo un respeto Pero vamos, la película de Flabber es Canerita en rama, legendaria Bueno, a ver A la de One A la de Two A la de One, Two, Three Ya, qué mal suena eso Se me ha quedado un moco Es que si me haces reír, tío Cuando estoy tocando Pues se me caen los mocos Bueno, ya vamos ¡Vaya mierda! ¡Joder, tío, Ney! O sea, ¿vais a seguir a...? ¿Vamos a hacerle en tierra exprés o no? Sí, venga No sé dónde está la armónica, tío ¡Ah, mira! Está aquí, está aquí Vale, a ver Ya está En los sentidos exprés son dos estrojas Como tampoco tuvo mucha vida, pues... ¡Ah, Chori ha vuelto! Hola, Chori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Has cenado? Venga, muy bien, venga, vámonos ¡Ah, no lo dejan ni hablar! Me estoy equipando Bueno, no has dicho ni qué podemos hacernos hoy, en verdad Ni has presentado tampoco Sí, sí, sí Sí que he presentado feedback ¿Ah, sí? Hombre, qué tal vez que he presentado Eso no se me ha movido nunca Bueno, el otro día Me olió un poco a Chamusquina Lo que Rosito nos hizo en el Grumpy Town Quiero ir a ver otra vez qué hay, ¿vale? El problema de todo esto Que Rosito trama algo O tiene algo por ahí No vimos ni la mitad Ya vino el Rosito Oye, que están aquí, ahí tal, no sé qué Ahí tal, no sé cuánto, ¿sabes? Así que quiero ver más o menos qué tiene Porque sé que algo tiene que haber ahí Algo tiene que haber Porque es un muy grande Y hemos visto muy poco Así que vamos a ir a ver hoy Qué es lo que tiene, ¿vale? Vale Sí, porque está volando Míralo Está volando, el desgraciado, míralo Mira, ¿ves? No se va a ser Papá Noel de verdad al final, ¿no? Madre mía, al final va a ser Papá Noel de verdad Lo que os pone en una chimenea Aquí se vuela, tío Aquí no me habéis fijado, tío Aquí se vuela Vuela aunque no tenga volado Sí, se vuela siempre Bueno, a ver Vamos a ir otra vez a Grumpy Town Pero esta vez Vamos a ir un poco más equipados, ¿vale? Desnudos Bueno He dicho un poco más equipados, Nefa Tenemos pájaros de sobras Saberte, ¿qué pájaros? ¿Tú tienes pájaros de sobras, Saberete? Sí Venga, traes pájaros tuyos, Saberete Yo solo digo que cada vez esta jaula está más vacía No digo más, o sea Cada vez Cada vez hay menos animales, la verdad, cada vez, ¿eh? Y por cierto, ¿dónde está mi dragón? Nefa ¿Eh? ¿Dónde está mi dragón? Primer aviso ¿Y por qué? O sea Nexius, ¿en qué momento te ha dado algo a pensar que yo he tocado tu dragón? No sé No sé por qué Es que es como No sé por qué, pero piensa mal y acertarás Pero si yo no tengo una can... O sea Aquí el que se aburre con los dragones son los doctos estos Que se los roban entre ellos Y te roba el dragón Es verdad, mira, está aquí Voy a ver vegano, vale, vale, vale Mucha gente nos critica porque Tenemos a ver derecho y no lo hemos usado para nada, ¿sabes? Sigue ahí en su jaula, ¿sabes? Ya, ya, mira Tanto hype con el Indominus Reap y al final lo tenemos ahí en casa tirado en una esquina, ¿sabes, tío? Ya, mira Mira, cuando Nefit improvisa todo el mundo lo respeta Mejor no tener amigos que tener a dos macetas Uuuuuuuu Viene, 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 viene el Tafas Rancho de combat, ahí estamos muy bien, pintaditos y todo Vale Muy bien, va Pero ahora no se van a poder montar, no sé si lo sabes eso, ¿eh? ¡Enganchados con Nefas Rancho! Nefa, no vamos a ir con ninguna cabra, Nefa O sea ¿Qué te juegas a que llego antes que vosotros? Y encima es la mía el cabrón ¿Qué te juegas a que no? Ya verás, loco Le empiezo a dar al espacio y esto huela solo Sí A ver, a ver cómo se mata Espérate Sorprendentemente no ha muerto, sorprendentemente Se ha bajado, se ha bajado antes Espera, ya le están atacando ya Se le está pegando unas hienas Ne necesitas ayuda, Nefa ¡Y se me ha pegado una de arriba la cabra que no baja! ¡Y se me ha pulido aire! ¡Ja, ja, ja! Mira qué mongolo que es, tío, ¿eh? Bueno, Nefa, como hoy vas a llegar tú primero, ya... Ya me avisarás, ¿vale? Cuando llegues, Nefa Vale Mira el Nefa, mira el Nefa como se sube de cabra con el gancho Luego no digas que quieres coger los argentavis a Nefa Tú con la cabra de todo el gato, ¿vale? Venga, va estirando que te esperamos Sí, sí, dale al espacio, dale al espacio así Me va a romper Dale al espacio así ¿Quieres que llegas antes que nosotros, Nefa? Te te adelanta otra vez, mongolo ¡Uuuu! lo que es más rápido, ¿eh? Chorecillo, ¿no le seas la gracia al niño? Es verdad si No lo pillas, loco Ahora has llegado has llegado mas que los otros mongolos Eso si mira como esta la cabra loco Hola 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 me ha saltado un bicho de esos Mira la cabra como esta Dios pero que le has hecho tio He saltado a un Cuidado A ver si lo pillas a un chelicillo Vale a ver que animales quieres que guarde El grijo El pepito grillo A ver… Pepito Grillo… Pero todo lo que tiene adentro se destruirá, ¿eh? Vale, no lleva nada, ¿no? Vale, vale, vale. Era de 7. No, no lleva nada. Yo aviso. Pepito Grillo… Argentungo. ¿Quién le ha puesto ese nombre de mierda ahora? Es el de 7, ¿eh? ¿Qué esperas? Argentungo, de mierda de su nombre. Venga, y ahora nosotros. ¡Holo! Que te he guardado ya. Suerte, Crack, si ya estoy ahí, ¿eh? Espérate, que cojo esto. Con la montura. Vale… Viajar a otro servidor… A ver… Ahí. Espero que… Espero que me una bien. En principio, ahora, el servidor… A ver, espérate. ¿Me lleva bien? ¡Como no me lleve bien, la tenemos liana! Ya, mira. Oh… Improviso. Tengo pa' rato. Pepito Grillo. Ratocito Pérez. Pero a Zepac le gusta chupar un sapo. ¡Oh! Vale, estoy aquí ya, ¿eh, chicos? Vale, voy a invocar los… Mira cómo… Miren cómo dejamos la última vez todos los… Todos los cosas ahí. Mira, dos. No los coches, macho. A ver, voy a sacar animales. Voy a empezar a repartir animales. ¿Cuál llevabas tú, Severete? Ah, no, sí. Lo tienes que sacar tú, el tuyo. Lo tendré que sacar yo, sí, supongo. Vale, voy sacando estos de aquí… A ver… Vale… ¡Pita Grillo! ¡Uy, la cabra no está, tío! ¡La cabra no está! ¡No! ¡Es verdad! ¡No está, tío! ¿Ha muerto? ¿Qué? ¿Cómo que la cabra no está? ¿No está la cabra, tío? Creo que es porque no deja pasar cabras, ¿eh, me parece? Hombre, no, pasa el Fepa y el Choro y no van a pasar cabras. No sale por el color, ¿no, o algo? Puede ser por el color también, ¿eh? Puede ser. Bueno, pues yo no quiero jugar. Va, vente, Nefa, que te dejamos aquí un Argentavis. El Argentavis es mío. ¿Qué Argentavis es tuyo, Choricillo? A ver, ¿cuál, cuál? El que acaba en Tungo. ¿Sí? A ver, cógelo. Móntate en él, Choricillo, venga. Espera, estoy yendo aún. Ah, vale, vale. Te espero aquí que te montes en él, ¿eh, Choricillo? No te preocupes. Mira dos mierdas enlazadas ahí una a la otra. Madre mía. No, no, dame la silla. Que lo estoy viendo sin silla. ¿No te preocupaste por su silla? Ahora no te preocupes por él, ¿eh? Ahora no te preocupes por él. Dame mi silla. Dame mi silla, que te meto, ¿eh? Choricillo, tengo una escopeta en la mano y no dudaré en usarla. No, ya, ya, ya sé que no lo dudaré. Pero dame la silla. No. Te está poniendo nervioso el Argentungo este. Es mío, el Argentungo. Seberete, dile que te pongas la silla o me han dado al Argentungo. No, hombre, no. Pero dame la otra, Vir, exo. Hijo de perra, Choricillo, que se ha subido el cabrón de mí. ¿Tú perra del perrito faldero o qué? No, yo giro mi silla también. Y ahora voy a conseguir si te mato. ¡Ah, los perros se quedan! He sido el único que me he quedado sin montura, ¿sabes, tío? Ah, bueno, y el Nefa también, que la... ¿Tú, Seberete, has traído un pájaro? Sí, vale. Sí. Con el Argentungo sí que podríamos explorar mucho mejor la zona, ¿eh? Pero ya lo que caminando o con los coches es mucho más complicado, ¿sabes? Asco de coche, de verdad, te lo juro. Lo he cogido dos metros, he dado… ¡DOS METROS! Solo está puesto el de la mochila, ¿no? ¡No! Es que es tonto. ¿Por qué me coges si no te...? ¡Uy, ya tengo montura! ¡Derrimiento! Chori, no hay un daño amigo en este server. Tampoco te puedes coger a nada porque estás muy alto. Pues para la puta mierda del juego, macho. Eh, Chori, esa boca, jovencito, ¿eh? ¿Dónde estás llevando? Te estoy llevando a un mundo ideal, Choricillo, no preguntes. ¡Un mundo ideal! A partir de ahora, Choricillo queda degradado en esta casa. A partir de ahora vivieras en esta casa, en la naranja, ¿vale? Pero si estás en la de Pepa, no me es que no tiene puertas, si no se la puede estar abierta. Vas a vivir en esa casa, ¿vale? Ya te puedes empezar a hacer tus cosas, tus hornos, tus cosillas, ¿vale? ¡Hijo de perra! ¡Choricillo, me cago en la leche! ¡Mirra, se me ha gastado hasta aquí! Yo no vuelvo loco. ¿Quién falta? Nadie. ¡Mi cabra de nefa! ¡Uh, la cabra de nefa! ¡Uh! Oye, no he hecho nada con la cabra, joder. Venga, vámonos, va. ¡Pero desgraciado! ¡Eh! ¡Mi cabra! ¡Mi cabra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace sido! ¡Densun! Dame la cabra. ¡No, no! Dame la cabra, que te molinamos, ¿eh? ¡No, no! ¡Mira lo que tú te toques, macho! ¡De verdad! Se me está acabando la estamina, mierda. ¡Me la vamos a ver, macho! ¡Te la mato, eh! ¡Te la mato, eh! ¡Oh, no, no! ¡No la mato, es que es la mía! ¡Te la mato! ¿Por qué me coges a mí, nefa? ¡Qué tal, chichacho, mierda! ¡Mierda, me ha quedado sin la estamina! ¡Esa risa de mierda, malvado! ¡Qué ruso, tío! ¿La ha escuchao? ¡Churicillo! ¡Te doy un...! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, Nexus, me japon tu vida! ¡Churicillo, te doy un Argentavis, corre! ¡Mira el nefa, como cosa, mira como cosa el nefa! ¡Mira como cosa el nefa por su cabra! ¡Nefa, que no hay doña amigo de aquí, mongolo! Ven, ven a cogerla, va. ¡Me japon, corre! ¡Ven! ¡Míralo, míralo! ¡No, es que no la quiere, eh! ¡Hola, hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace el nefa, ah? ¡No, no, no! ¡No, la cabra! ¡No, no! ¡No! ¡Qué retrasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi cabra! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tontísimo, tío, nefa! Me la llevo. ¡Eres tontísimo, tío! O sea, ¿te has salido de la tribu para poder hacerme daño? ¡Si te has cargado de tu propia cabra! Pero que no es mía, era de FEPAC. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío, mató toda la pechera retrasado! ¡Te jodes! ¡Joder, tío! Y yo corriendo detrás de él y no tengo liana ni nada. ¡Te la iba a dar, idiota! ¡Te la iba a dar! ¡Ventura! ¡Ara, ya está muerta! ¡Era verdad, te la iba a dar, tío! Bueno, ahora nadie te pague de la tribu. ¡No, no, no! ¡Ara me dejas que le meto un tiro en el pecho ahora! ¡Que no me vas a pegar un tiro en el pecho! ¡Uno! ¡Uno te lo tengo que pegar! ¡Que no! ¡Que sí, Nefa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nefa? Se ha escondido. Voy a ser como Gollum, ¿sabes? Que le seguía a Frodo y demás escondidos por detrás. ¿Dónde estás, Nefa, tío? ¡Ya te pillaré! ¡Ellos! ¡Ellos nos la robaron! ¡Mi cabra! ¡No te pillaré ya! ¡Ellos nos la robaron! ¡Quien pilla el churicillo es el churicillo al Nefa! ¡10 puntos para el móvil, quien pilla al Nefa! ¡Uh! ¿Megos pilla? ¡No os he expresado, dejadme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Ya lo pillaremos, va. Nexus, es mucho tiempo ya. ¿Tú te crees que no sé que me estás esperando ahí? ¿Dónde? Yo te estoy viendo, cacho, vos, golo. ¡Epa! ¡Epa! ¿Vas a ser como Gollum toda la partida? Pues muy bien. Muy bien. Es la segunda fase. Está empezando ya a suplicarme. Créate un atribu que se llame Atribu de Gollum. Va a ser... Va a ser el malo tapo por el nombre. Va a ser mi tesoro. Bueno, a ver, vamos a dejar al retrasado del Nefa que vaya haciendo sus mierdas. Nosotros vamos a la nuestra. Como si no estuviese, ¿vale? ¿Me puedo creer que en su habitación? Sí, te puedo creer que en su habitación. Pero ahí más grande y más monedón. ¡Ah, re pelota! Cuando volvamos a la casa, Nefa y Nostaluno están ciegos. Hay una vacante. ¿Enviad vuestros currículums? Exacto. Enviad vuestros currículums por los comentarios del vídeo. No lo pillaremos ya. Vale, vamos a investigar por allí, ¿vale? Por aquí estaba la iglesia esta. Tan tétrica. Ahí está. ¡Míralos a la gente a mí donde están! ¡Míralos! Bueno, hay que se queden ahí. Yo he traído uno de ellos. Que se queden ahí. Como el caballo que está por ahí. Lo he visto en una esquina. ¡Cherecillo! ¡Chicos! ¡Tengo zanahorias! ¡Vamos a tomar un caballo! El caballo fue porque estaba ahí el caballo. Nefa, me escucho por tu micro. Me cago en la leche. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Parece petróleo, ¿no? Es cierto que el choricicillo saca por su nariz todo el petróleo. ¡Qué rico! Ya sabemos dónde va, al fin. Qué pena que el Nefa no está aquí para verlo. ¡No, no, que no! Está el cara a mierda este, tío. El hombre en la montaña de somalillos, ¿eh? Mirándolo en el caralejo. Ya lo pillaremos, ya. Ya lo pillaremos, no te preocupes. ¡Hasta que bueno! ¡Tú me reí! ¡Hoy, hay aviones aquí! A ver si los podemos coger. No, no se puede. ¡Qué guapa, ¿no? ¡Hoy! ¡Hoy un coche también! ¡Hoy un caballo! ¡Taméalo! No, gracias, Fempak. Aléjate de ese caballo, Fempak. ¡Hoy un cochazo, loco! Tío, ahora no tengo alas, tío. Por culpa de lo que has asado el Nefa. ¿Alguien tiene una pechera? Sabe, yo tengo una. Toma. ¿Hoy todo el Nefa de mierda, tío? Hárate, Churi. Mira, mira. Me sube en el coche, mira. ¿Cómo te has subido? ¡Hala! ¡Qué tono se ha subido! ¿Y que no te grave jugar con ellos? No sabe dónde estamos, ¿no, el Nefa? No, no lo sabe. No puede ir tan rápido. No puede ir tan rápido. Mira, te voy a dar una pista de dónde estoy, ¿vale? Eso es la pista. ¡Hijo de perro! Está ahí arriba, tío, el cabrón. Está ahí arriba en mierda seca. ¿Cómo has subido hasta ahí arriba, mongolo? Hola, grappling. Loco. Nefa, en estos momentos estamos solos en este sitio árido y desértico. Tenemos que unirnos. Ven aquí, Nefa. ¡Ay, que me caigo, que me caigo! Ven, Nefa, ven. ¿Dónde estás? Está ahí abajo. Me estoy pegando una risa que no soy ni normal. ¿Dónde está el cacho mío ahora, tío? ¿Dónde está el cacho mío ahora, tío? ¿Dónde está el cacho mío ahora? Es súper escondido. Es que es súper fácil esconderse aquí, tío. Vámonos, que le den por culo. Hola. Hola. Ven y seguirme, seguirme. A ver. ¿Está aquí, Nefa? ¿Te lo traigo? ¡Calla! Sí, tráemelo, tráemelo. No, para, para. ¡Para, para, para! ¡Ay, que me coge, que me coge! ¡Ay, que me coge! ¡Ay, que me estampo, que me estampo, que me estampo! ¿Está ahí, en serio o no? Sí, sí, el destino. Está cayendo ahí, con una pluma. Vale, lo he visto, lo he visto. Míralo, 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 míralo. ¡Eh, que estoy en medio de esto! ¡Oh, os he hecho lío! ¿Me veis aquí? ¿Dónde está el Nefa? Se ha metido por aquí, tío. Pero no sé dónde... Se ha buscado todo el mapa, el mongolo. No sé dónde está. ¡Fú, que me lo hubiera hecho todo! ¡No, no, para, para, suéltame, suéltame! ¡Ay, que me han cogido! ¿Me han cogido ese venete? ¡No! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Libertad, libertad! ¡No! ¡Le he pillado, le he pillado, le he pillado con el grappling! ¡No! ¡Le he pillado con el grappling! ¿Ahora qué, eh? Ahora vas a pagar por tus penurias, tú ahora vas a pagar. ¡Para, para, para! Un tirito. Un tirito, Nefa. ¿Dónde me has hecho el pegar un tiro? Nefa, un tirito. ¡Ya está! ¡Me has metido los pantalones! Ya está, ya está. Un tirito, ya está. ¿Ya está? ¿Ves qué fácil? Venga, ahora te voy a meter en la tribu, va. ¡Mi tesoro se llama la tribu, ¿sabes? ¡Mi teatro! ¡MITO GOLUM, DE MIE*****! Lo has reído, lo has reído. ¡Hay que subirlo! ¡Qué calor, macho! Estoy sumando. El 90% de este vídeo es el Nefa. ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos por aquí. Esto tiene que ser un vídeo de misterio. es que yo creo que no va a haber nada en verdad aquí al final o sea que sí mejor que sea vídeo desde donde se hace nefa ya está ¿sabes? mira mira es una presa hay una presa aquí de aceite ¿eh? ¿esos flergan los que has tirado vosotros? ¿cuál? las azules no esa la has tirado tú nefa no no te lo prometo que no yo tengo blanco has tirado una para aire mira yo lo he tirado estaba tirando blanco todo el rato eso está tirando el chilecillo bueno yo me encargo del goloom y fallo vale frodo a partir de ahora yo seré frodo y el nefa goloom no lo traiciona ese goloom de mierda mi tesoro y cabra porque habrá está muerto ya un labrón por aquí no me suentes aquí de prueba vamos a probar a ver qué pasa no 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 que eso quema loco el fuego tú crees que el fuego quema no 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 quema no quema no quema dios sí hola qué guapo gracias chile 6 5 puntos para el móvil hoy son jaulas ¿no? ¿de dónde? ahí no las ves si vas adelante ah si vas de la derecha ohye no he gdy round hay jaulas son diablos del desierto noé Ah, es como que los tienen ahí guardados para la batalla, ¿no? O algo así Habrán batallas de animales, ¿no? Aquí dentro Claro, me imagino también Serán como... Mira, sí, son diablos del desierto ¿Puedo llevar uno más? No, no te puedes llevar ninguno A ver, ¿qué más hay más? Hay más protejaulas por aquí, ¿eh? Hay dos más Esta que hay aquí ¡Lol! ¡Son de la Aves Glatine estos bichos! Oh, las llenas esas Las llenas de... Sí, las llenas de las Aves Glatine que sí Que van colgadas por los cables esos ¡Ulo, ulo, ulo! ¿Cómo se llamaban, tío? ¡Hola, hola! ¡Pero mira, mira dentro! ¡Mira dentro! ¿Qué pasa? ¡¿Qué haces dentro?! ¡Uy, no! ¡Que solta! ¡Que solta! ¡Que solta! ¡Que solta! ¡¿Eres tonto, Nefa?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo he pillado! ¡He pillado! ¿Por qué te metes dentro, mongolo? Yo pensaba que era una animación o algo Pero son de verdad, ¿no? Sí, sí, ya te digo yo que sí ¡Míralos, míralos tú! Esto podía... ¡Es asoladores! Es verdad Podríamos tamear uno, ¿eh? ¡Mira yo! ¡Mira eso tú! ¡Chicos! Yo creo que son mejores que tamear ¡Dios! ¡Mirad! ¿Qué son? Son grifos de esos, ¿sabes? ¡Qué pasada! ¡Lol! ¡Son grifos! ¡Qué guapos, tío! ¡Hala! Pero estos no se pueden pillar, ¿no? ¡Mira ese verde! ¡Mira ese verde! ¡Hay uno verde! Sí ¡Hala! Son grifos todo, tío ¡Y hay nidos! ¡Mira, tienen nidos y todo! ¿Cómo has entrado la otra, Nefa? ¿Por arriba? Sí, la otra está abierta La otra está, ¿no? Hombre, a los asoladores eso me lo haría darme a uno por tenerlo más que otra cosa Y esto sí que me lo haría tener Esto me lo haría mucho tener uno porque esto nos puede facilitar mucho las cosas para poder viajar rápido y eso, ¿sabes? ¿Ya ves? Los grifos estos van súper rápido, tío Esto ocurre que no veas Bueno, bueno Y los diablos del desierto también está abierto Bueno, eso no lo quiere nadie eso Bueno, desde aquí podemos disparar y dormir uno, ¿eh? Sí, sí, pero… ¿Cómo lo sacas? ¿No se puede subir por aquí abajo a esta, tío? No, lo he mirado y no… Joder, tío, yo quiero entrar aquí ¿Y si Rusito nos abriese? Sí, nos va a abrir para que también hablemos sus animales, ¿no? O sea… Se nos vea muy lleno para caer la bronca, ¿sabes? Ya… Mira, hay una casa de metal allí ¿Dónde? Ahí, ahí delante hay una casa de metal Mira, ahí… What? De aquí hay una sombrilla Está con la puerta abierta la de esta, a ver ¿Qué pone? Prohibida la entrada, loco pero no hay nada, ¿no? Aquí, a ver… Joder, tiene un agujeraco ahí por detrás la casa ¿En serio? Sí Y hay un huerto aquí ¡Mira, Fedback! ¡Tu sueño! ¡Ojo! Que le den al grifo, tú Hay un huerto, ¿eh? Y además… Ya, ya, sí, sí Está roto por detrás también Está roto por aquí, mira Esto lo han rodeado o algo Además, está dañada la estructura Está dañada Hay un cajito de súper dentro Hay un cajito… Jajaja Aquí había algo dentro, ¿no? Entonces… ¿Sería su casa? Puede ser Yo creo que ha venido alguien del servidor y lo ha rodeado, ¿eh? La casa Desde que abrimos… Desde que enseñamos esto en el vídeo todos los del servidor habrán dicho Yo también quiero ver lo que hay Y habrán venido antes que nosotros y habrán pillado todos los desgraciados No son listos ni nadie Es el de ir a Rosito Díselo, díselo ¿Estás rodeado por aquí, Rosito? No tiene más Bueno, a ver Plan para sacar al bicho ese No se puede romper, ¿no? Ni nada, José Terminando por aquí Vale, sirve algo más Pero no parece Vamos a sacar un bicho de ese plan Con un grappling Con un grappling No se puede coger con el argentavis Los perritos Sí, también Ah, el perro a lo mejor sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no me deja dispararte de aquí, tío Mira, sí, ¿ves? ¿Ves? Mira, ya tenemos uno Ya está Ah, y los perros sí Ya decía los otros Uy, que se me cae Que se me cae Que se me cae Eh, ¿tenéis para dormir? Yo tengo dardos Y riflet Lo tiro Ah, sí, tirámelo, tirámelo Que come esta bestia Que come esta bestia ¿Carne? No te muevas esa bestia Que si no, no lo doy Mira, se va a hablar con sus amigos No, mira Lo tengo quieto, lo tengo quieto Ahí lo tenéis Vale Muy bien, Chori Me cae yo Tío ¿Para qué lo mueves, Chori, tío? Porque me he caído Vale, ya vuelve a estar hablando con sus amiguitos Vale, ahí, ahí Tíralo Ay, pues no te lo va a creer Ayer El Kevin me puso mirando pa' Cuenca ¡Uf! Pero yo no le doy, eh, tío No, no le hace daño Creo que son inmortales, eh Ah, no, 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 no Sí le das, desde aquí sí le das Sí, sí, lo estoy dando Lo estoy dando, lo estoy dando Va a resultar listo el Chorico Vaya, no Chicos, estoy al otro lado del muro ¡Ah! ¡Darle, darle, darle, darle! Ya no es el alfa, eh Da igual que no sea el alfa Lo queremos igual ¡Ahoy estamos! Mira cómo duerme ¿Qué hará que vuestros amigos? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, loco! ¡Madre mía! ¡Toma, desgraciado! ¡Hostia, que mira que lo estoy dando desde aquí! Vamos a ver, ¿esto qué es, tío? ¡Mira! ¡Hola, mira! ¡Hacienda! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Cómo? ¡La he clameado! ¡Tengo una hacienda ahora! ¡Mira! ¡Lol! ¡Ahora tengo una hacienda! ¡Pues lejos de mí, eh! ¡Hacienda lejos de mí! ¡Ahora tengo una hacienda! ¡Mira, qué chula! ¿Esto pasa? ¡Es mía ahora! ¡Vaya! ¡Solo tiene tres habitaciones! ¡Qué raro! ¿Y ese? ¿Por qué coges eso al FEDBAC? ¿Qué? ¡Me lo quiere llevar de recuerdo! ¡Deja el caballo! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Qué cruel! ¿Qué cruel? ¿Quieres que FEDBAC siga con el caballo? ¿Eh? ¿Quieres que siga con el caballo? Es mejor que lo deje ir. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, chicos! ¡Tanquilos! ¡Dejadlo en paz y está muerto! ¡FEDBAC! ¡Suelta el caballo! ¡No! ¡Me lo voy a llevar! ¡No! ¡FEDBAC! ¡Déjalo! ¡FEDBAC! ¡El caballo no te lo puedes llevar! ¡Pretenece aquí el caballo! ¡FEDBAC! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bien hecho FEDBAC! ¡Bueno! ¡Pues ahora tengo una hacienda! ¡Quién me la robe! ¡Oh! ¡Lanza misiles! ¡Mira! ¡¿Qué dices?! ¡Mira! ¡Sí! ¡Son coches que lanzan misiles! ¡Ah! ¡Es de lujo esta, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El sofá! ¡El sofá! ¡Prué el sofá! ¡Poné el sofá! ¡Madre mía! ¡Que tenemos nuestra hacienda! ¡Nuestra hacienda! ¡Esta será el sitio del Chori aquí! ¡Se apete! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Corre! ¡Oh! ¡Mira la casa del Chori! ¡Oh! ¡Que bonita! ¡Mira que caseta más chula! ¡Chori! ¡Que chulo, eh, tío! ¿No? ¡No gusta, no gusta! ¡Esta zona es para nosotros! ¡Qué bonita es nuestra hacienda, tío! ¿Has visto la de un sitio que has pillado? Es gamer. A ver, ¿silla gamer has pillado? Aquí está. ¿Estas sillas no es gamer? Esta es gamer. Esta es la verdadera silla gamer. A ver. ¡Esta es la verdadera silla gamer! ¿Eh? Mira cómo se ha cao humo en mi habitación. Esta es para mí. Es verdad. Esta es la de FFFAR. Un laboratorio, ¿sabes? Tienes FFAR aquí dentro. Pues habrá más casas, ¿no? A lo mejor. Sí. El churis ha puesto una cama aquí todo el mongolo, ¿sabes? ¡Pazo! ¡Te voy ardiendo! ¡Hola, chicos! Esta será la de Nefa, esta de aquí de la derecha ¡Los hemos bugueado! ¡Fedback, me cago en la leche! Esta será la tuya, Nefa Sí, esta es la mía, es la mía Es un zulo, ¿sabes esto? Un poco así, la verdad ¡Hole, mira lo que hay aquí, tú! ¡Mira qué bonito esto! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Una Zipper Queen! ¡Una Zipper Queen con ahí, chicos! ¡Dios! ¡Qué cojones, tío! ¡Lolololololololololol! ¡Traesla por aquí, traesla por aquí! Vale, se ha quedado bugada, se ha quedado bugada ¿Hacemos que nos, que nos... ¿Que nos defunde? ¿Alguien no te dé escudos? Sí ¡Que alguien vaya por escudos, tío! ¡Vale, vení, espérate! ¡Uf! Tiene 47000 de vida, ¿vale? Osea habrá que pegarle fuerte para bajarle vida Pero lo bueno es que le bajan la vida rápido Lo malo Es que no tengo escudos Dame el escudo, Shori He saltado, he saltado Veníos aquí donde estoy yo, que lo tengo bugueado Si, si, déjalo ahí, déjalo ahí Yo estoy disparando el deck arriba, no te vayas Que alguien compruebe el daño, que alguien compruebe el daño No, a mí se está acercando, no acerquéis No se acerquéis, que alguien compruebe el daño ¿Quién tiene el deck? Yo no tengo, yo no tengo eso Shori, ¿tienes tú? No, te lo he dado antes, dámelo Sí, sí que tengo, sí que tengo No tenemos luz para bajarle vida Osea, eso también es un paso aparte Wow, ya ves ¿Será el bicho que se ha escapado de la de este de Rosito? Como puede ser Puede ser que sea el bicho que se ha escapado de ahí, ¿no? Nooo Oh, se va, se va, se va Eso es porque está herida, eh Necesitamos luz, tío Fepa, que enchufale con el mechero Necesitamos la... Uh, se buguea, se buguea otra vez, se buguea otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Vale, acordaos Tiene que salirle, hostia Tiene que salirle un humo rosa Al bicho para que estés lista para ser tameada Osea, para que no se cubre Me he reventado, me he reventado Métete, metete, metete Por aquí, por aquí, por aquí, ahí está, perfecto Perfecto, ahí está abogada, estoy abogada, ahí Cuidado, cuidado chicos, cuidado Me he roto los pantalones Hombre, normal No me bait, no me bait, nadie que nae se mueva ¿Cuánta vida lleva? Todavía tiene... 37.000 Joder Es dura, eh, la tía Vale, vale, vale Poco a poco se la bajamos Chicos, tenemos... tenemos mucha experiencia de embarazos El Nefa estuvo embarazado, el Chuggie estuvo embarazado Yo estuve embarazado Y Fepo creo que no Hasta el Fepo que está embarazado Somos matronas Matronas desde que... Ya hemos jugado este juego, compañeros Esta vez lo podemos hacer y mejor que nunca Es que no tener luz, tío Ya, la luz, hostia Mira... A la mierda los guantes, loco Si, a mi el pantalón tec, sabes Que gracia me hace Se está robando conmigo, se cree que soy sus pelotas Cuidado niños, cuidado, eh Dios, Dios, vale Adiós, adiós la pechera Adiós las botas Adiós la mitad de la armadura, compañeros Alfonso, aquí Si, si, estoy dando, estoy dando A la mierda la pechera Chicos, desde aquí tenemos bastante buen tiro, eh Y aquí te puedes cubrir, eh Aquí detrás, donde estoy yo Si, 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 si Mantenerla ahí, que nadie se mueva Que nadie se mueva, eh, que nadie se mueva Cuidado, cuidado que se mueve, cuidado que se mueve Veníos para aquí, veníos para aquí Todos los que estáis ahí, veníos para aquí Para buguearle Tú, vete salto, no fue para Mientras estamos disparando por detrás Pero no se mueve, hostia, si que se mueve, si que se mueve Era una trampa, era una trampa, Nefa Pasa para adelante Era una trampa, eh, tío, que lista que es de desgraciada Ha hecho ver que estaba bugueada Para que nos acercásemos Aquí se buguea, aquí se buguea ¿Cuánta vida era que te cogía con el...? 16.000 10.000 Perfecto, perfecto, perfecto Estás tú sangrando, ¿no? Necesito una pechera, necesito una pechera ¿Alguien tiene pecheras? A los 2.000 o así, empezará a sangrarlo O sea, empezará a salirle un humo de color rojo Vaga rosa Quien vea que le salga un humo rojo, lo que sea, que avise, eh Quien vea el humo Vale, perfecto Ese humo no Chicos, chicos Pásame la pechera 4.000 Cuidado, vale, vale, vale No dispara ahí, no dispara ahí, espérate que voy a ponerme la pechera 3.900 Se regenera muy rápido la vida, eh, debería haber alguien que esté disparando todos los ratos 2.500 ¿No sale el humo? Está ya, está ya en humo, eh ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Restríate, restríate! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quéreme! ¡Déjame preñado! ¡Déjame preñado! ¡Déjame preñado! ¡Déjame preñado! ¡Déjame preñado! ¡Péñame! ¡Pero ponerte espalda! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Quiero un hijo tuyo, no! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Péñame! ¡Pero ponerte espalda! ¡Échame en la boca! ¡Déjame embarazado! ¡Pero ponerte espalda! ¡No, no, no, no! ¡A quién embarazado! A nadie, a nadie. A uno, a uno ¡Hadme un hijo! ostia me has roto el escudo dame mas escudo nooo nooo por que el nefa por que el nefa nooo no pasare el niño tonto nooo es mio mi hijo tio yo queria que me dejas embarazado a mi ostia como has enterado el cosito que estamos embarazado nos mata eh goingte nos va a salir tonto el bicho a ilia y como ve a el asolador este nos mata también pero... pero... No. ¡Cocolaté! Ya has tenido suficiente pepinillos con así. ¡Oh, Dios rey! ¡Qué peloso! Ya has tenido suficiente pepinillos. Las comparaciones son horribles, pero como nos pongamos a comparar… Él me ha dado lo que tú no. ¿Perdona? ¿Perdona? Él te ha dado lo que yo no. Sí. Un niño guapo. Uy, discusión. Ya está, bueno, guapo. Ya veremos, ya. Ya veremos cuándo salga. A ver si no, nace muerto. Espero que nazca con el coeficiente intelectual del Chori. ¡Kebab! ¡Ah! Su primera palabra. ¡Kebab! Cógeme, anda. Ah, ahora cógeme, ¿no? Ya te han cogido bien. Después de haberte cogido a otro. Qué millilloso. Está celoso perdido a lo mismo. ¿Cómo, eh? Nexus, sabes que tú vas a ser el padre perfecto. Va a tener pelota. No me digas esas cosas que me pongo tiempo. No, te has ido a buscar el calor de otro hogar. Ahora no vuelvas con el rato. ¡Fedback, tú quédate! ¡Fedback, baja el… ¿Quieres dejar el caballo? ¡Me cago en la hostia, Fedback! ¿Por qué? Que los caballos se quedan aquí y no tenemos zanahorias. Pisao con los caballos en Fedback, te lo juro, tío. ¡Venga, más bichos! ¿Habéis cogido al bicho ese? ¿Sí? Sí, está dentro ya. Cómo te ha salvado la vida, Severete. Cómo te ha salvado la vida. Yo creía que no hubiera un argentavis que venía para aquí. Yo también. Alguien de vosotros. ¿Podéis meter el coche este? ¿Eh? ¿Qué cojones? Oye… Mejillón, por favor, abrir. ¿Qué cojones es esta mierda? Juan, el estimulador. A ver, abrirme esto con una espada o algo. Bueno, da igual, le meto un 3-4. A ver, ¿qué mierda es esto? Tonto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¿Un chico te la ha liado así? Sí. Juan, el estimulador, se llama. A ver, paso que traigo a la embarazada, ¿eh? Voy a intentar meterlo a ver si entra. Guarda al nefac. Intenta meterlo en el culo del nefac, que igual sí que entra. Que le entra todo. No, 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 no. A ver si esto sale. No ha sido capaz de cerrar ni siquiera las piernas. Ay, no, 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 no. ¡Dios! ¡No es mi culpa! ¿Eh? Si algunos se levantan de mejor humor que otros. Oh, no, madre. Este fue que me has engañado. Sí, sí. Algunos que no se pasan tu día en el bar. ¿Eh? Y me venía sola en casa. En el bar, ¿sabes? Se pasa el día raideando, ¿no? Ya hablaremos. Me venía sola en casa. Ya hablaremos cuando lleguemos a casa, Nefa. Ya hablaremos. Sí, sí, ya hablaremos ya. De este asunto. El único que sabes hacer es hablar. ¿Por qué luego cuándo tienes que meter la ruta? ¡Arre! Se lo voy a decir a tu madre. Que estás preñada. De un desconocido cualquiera. Que lo sepas. Muy guapo, ¿eh? Que lo sepas. Que lo sepas. Bueno, compañeros. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. Si os ha gustado y queréis más, dadle un super like, favorito, suscribiros si no estáis. Y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Idiota! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!